¿Qué tal gente? Espero que todos estén bien y aquí estamos de nuevo con otro dibujo Gente, desde la semana pasada no he parado de recibir mensajes de ustedes pidiéndome que dibuje a esta nueva skin de Fortnite Si gente, les estoy hablando del Lobuno o el Hombre Lobo o como lo quieran llamar La cuestión es que recibí demasiado, demasiado mensajes pidiéndome este skin Y como a mí me gusta complacerlos, pues aquí les traigo el dibujo del skin Lobuno Y nada gente, vamos a dejarnos de rodeo, pasemos directamente con el dibujo Así que, vamos allá Y bien gente, comenzamos a dibujar al skin Lobuno de Fortnite Primeramente haciendo la composición del dibujo Creo que nunca había tocado este tema aquí en el canal Pero quiero que sepan que esto es uno de los pasos más importantes a la hora de realizar una ilustración La composición ¿De qué se compone la composición? Bueno, la composición te sirve para acomodar el dibujo lo más correctamente posible Con este proceso podrás saber de qué tamaño, en dónde y cómo va a estar el dibujo en el papel Y obviamente también vas a ir sacando las proporciones del dibujo En este caso comencé ubicando el área de la cabeza y las proporciones de la misma Para luego ir ubicando dónde quedará el pecho y los hombros Luego saco la cintura y los brazos Ya con esta simple composición Pasada básicamente de figuras geométricas Tengo ya la proporción correcta y la proporción que quiero para mi dibujo Y luego de este importante paso Procedo entonces a hacer los detalles del boceto En todos mis videos básicamente siempre ven el proceso cuando empiezo ¡Gracias! 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 Y hacer mucho trabajo específicamente en el coloreado Porque la foto que utilicé de referencia Fue una foto que salió de promoción Antes de que saliera la temporada número 6 No sé si la han visto por ahí, la pueden buscar en Google. Es una foto que sale este skin en esta misma pose, pero la imagen está totalmente de color violeta. Tiene muchos tonos en color violeta, o sea que no se distinguen los colores originales del personaje. Y en esa foto tampoco se le ven los brazos completos, ni la parte abajo donde está el pantalón. Así que todo eso tuve que improvisarlo y también dejándome llevar por otras imágenes de este skin. Es por eso que les digo que pasé bastante trabajo coloreando. Y bueno gente, ya estamos aquí finalizando con esta ilustración muy pedida por muchos de ustedes. Yo solo espero que les haya gustado. Si es así dale like, compártelo con tus amigos, familiares. Te pido que me comentes que otro skin de Fortnite quieres que dibuje. O que otro personaje de cualquier otro juego o cualquier otra serie quieren que dibuje. Déjenme en los comentarios allá abajo. Siempre estoy muy muy pero que muy pendiente a todas las sugerencias que me piden ustedes. Así que no lo pienses y déjame tu comentario. Ya sabes, sígueme en Instagram, Rada Art en Instagram. Abajo te dejo el enlace. Y si no estás suscrito, suscríbete y aprieta esa campanita que es bien importante gente. Para que te llegue la notificación automáticamente yo suba un video nuevo. Y nada mis queridos amigos, aquí me despido. Y nos vemos en el próximo dibujo. Bye bye. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!